¡Atención! ¡Hemos neutralizado el objetivo! ¡Cambio! ¡Vale! 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 6 minutos. Tienes que venir. Demoración localizada de los colegios. Capitán. Oh, no. No, no, no. Vale, ya. 1, 2, 3. 2. Tengo tu botiquín, tío. Retrojanemos. Mucha presencia. Puedes con los astronautas. El objetivo ha sido neutralizado. Cambio. Lleados a puerto. Atención. El marido. Objetivo, cambios. ¡Puedes con los autores! ¡Puedes con los enemigos! ¡Vamos a darle desgracia! ¡Aquí tienes el botiquín de a primeros auxilio! ¡Detrás, detrás! ¡Eh, que voy a traer de vuelta! ¡Hay algo de aquí! ¡Todo arreglado! ¡Eh, aguanta! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Atención! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Vale. ¡Quitos están! ¡Ah! ¡Mata! No veía armas por aquí. No veo nada. Sí, sí, han entrado. No me podía mover. Gracias por la ayuda.